Y comenzamos nuestro balance como siempre deseándole a todos los habitantes de nuestra ciudad de Maracaibo que puedan cumplir con todo lo que se hayan propuesto para esta semana pero que además de eso les vaya muy bien en todo lo que decidan hacer. Evidentemente esta es una semana que tiene noticias o en el resumen incluye noticias variadas. La parte de lo que hacemos en gestión junto con lo que nos corresponde hacer porque ya empiezan nuestras tradiciones marianas. Ya a partir de mañana entramos en el mes de nuestras tradiciones marianas y obviamente eso tiene algunas actividades preparatorias que como todos ustedes habrán visto comenzaron este fin de semana. En primer lugar hablar de la bajada de la Virgen. Esa fue la actividad del día sábado, este sábado 29 de octubre. Como tradicionalmente se acostumbra los últimos domingos de octubre, los últimos fines de semana de octubre que en este caso es el sábado 29, tuvimos por supuesto la bajada de nuestra reina Morena en el marco de sus 80 años de coronación y eso trajo como consecuencia que nosotros tuviéramos la posibilidad de ver nuevamente a la feligresía desplegada o en la plazoleta de la basílica porque estuvo muy concurrida la actividad, pero no es solo eso, sino que creo que es la posibilidad de que la gente haya podido regresar al espacio natural para venerar a la Virgen. Recuérdense que veníamos de tiempos de pandemia y algunos temas de la situación económica y este fin de semana por las fotos que uno ve de todo el espacio estuvo bastante concurrida. Eso habla de nuestra fe Mariana. Sin embargo, en ese mismo marco entramos en las fases de las reflexiones de algunos temas. Al concluir la bajada, pues por supuesto en la emoción de la bajada, pues quedaron muchos en la calle de alguna manera celebrando la bajada de la Virgen. Y ahí tenemos que hacer una reflexión porque apenas vamos comenzando esa celebración y tuvimos al menos tres incidentes viales que si bien no tuvieron consecuencias fatales, es el preámbulo de lo que puede ser la feria si no tomamos conciencia de nuestra responsabilidad, no solo frente al volante, sino a nuestra responsabilidad en los espacios públicos. Entonces, ahí nuestro llamado a la reflexión. Todos estamos contentos de que este año sea distinto al año que tuvimos o a los años que tuvimos anteriormente, pero sin embargo eso dispone o necesita mucha mayor responsabilidad. Tuvimos algunos incidentes de riñas en algunos sitios. Estoy hablando de los tres incidentes viales a los cuales les comentaba. Y efectivamente a nosotros eso solo nos despierta la alerta de saber que tenemos que tener muchos más funcionarios desplegados, pero de entender también que nosotros todos somos responsables de todos. Y tenemos la obligación de buscar que ese comportamiento ciudadano sea igual y respetuoso, respetando las normas que existen para que nosotros podamos garantizar que no solo tengamos unas celebraciones en paz y con alegría, sino que también las tengamos sin ningún tipo de incidente. Luego tenemos nuestro anuncio oficial que lo hicimos la semana pasada, nuestro anuncio al Guinness World Record, que fue nuestra principal bandera cuando dijimos este año que iba a ser un año de buenas noticias. Nosotros quisimos decirle a la ciudad nuevamente que estamos listos. Hemos estado alrededor de cinco ensayos. Esos ensayos se realizan los domingos. En esos ensayos se reúnen por bloques, porque los bloques son de colores blanco, azul, rojo, verde, amarillo. Y entonces esos bloques nos permiten a nosotros haber practicado en grupos de 80. Esos grupos de 80 es para colocar a todos ellos listos para el 8 de noviembre en la plazoleta de la Basílica. Esa es nuestra aspiración a llegar no solo a ese récord, sino también a la posibilidad de constituir una buena noticia zuliana de cara a todo el mundo y a todos los zulianos que están desplegados. Y por eso es que es muy importante que nos acompañen el próximo 8 de noviembre en la plazoleta de la Basílica. Ahí estamos seguros, como lo ven en la imagen, ahí está toda la mayor cantidad de gaiteros que son conocidos en la ciudad y en el mundo como los gaiteros que han hecho a lo largo de estos años de esa tradición la posibilidad de irla exaltando. Y ahora tenemos una gran oportunidad. Ayer en el ensayo de ayer les comento que era un ensayo principalmente de niños, porque ahí es donde van a estar la mayor cantidad de niños. Ese es el bloque blanco, como se le denomina. Y la verdad es que ver la motivación de todos esos niños, pero además el talento que tienen, porque era ensayar. Ayer estaban ensayando 80 también, es ensayar 80 en donde tiene que tener sincronía el furro, las voces, la tambora, los cuatro y todo lo que hace vida en una gaita y poder ver que ya están preparados es la posibilidad de saber que la gaita tiene mucho futuro. Porque eran niños que van desde los ocho años hasta los catorce más o menos y ya están la mayoría de ellos listos para eso. Luego tuvimos también en la semana el Festival Maracaibo con Sabor a Patacón. Ahí se lo hicimos en Santa Lucía. Ustedes saben que ahí hemos hecho una combinación de espacios con sabores nuestros. Entonces, en este caso que nos ocupa lo que hicimos hacer en Santa Lucía, porque qué mejor espacio en el marco del inicio de las celebraciones de nuestras tradiciones marianas que estar en Santa Lucía. Ahí ustedes atrás ven la iglesia de Santa Lucía. Pero además de eso, tener la posibilidad de algo tan tradicional como nuestro patacón hecho con plátano maduro o con plátano verde, que es la posibilidad de tener una degustación de tipo zuleana de gastronomía. Pero a lo largo de todos estos meses que hemos estado en la gestión, hemos querido exaltar toda nuestra gastronomía. ¿Qué ha pasado desde los sushi o ha tenido desde el pequeño para hacerlo como una de las cosas que más nos caracteriza hasta ahorita esta última edición que fue los patacones? Viene un festival gastronomía en donde vamos a poder mostrarle a los que vengan a la ciudad nuestra gastronomía ya un poquito más gourmet y con la posibilidad de que estos chefs que van a venir a la ciudad tengan la oportunidad de preparar a nuestros comensales, pues nosotros seguimos trabajando en mostrar la mejor cara de la ciudad. Porque no es que no tenemos problemas o se acabaron. Nosotros tenemos muchos problemas que tenemos que ir trabajando y resolviendo y eso es lo que estamos haciendo. Pero también la ciudad tiene la cara de los que luchan, de los que emprenden, de los que no se rinden. Porque al final, por ejemplo, en ese tema de Maracaibo con sabor a patacón, habían participando más de ocho, más de nueve empresas allí o nueve emprendimientos entre empresas consolidadas, muy consolidadas hasta los que están arrancando para poder medirse con su patacón y su esfuerzo. Y eso habla bien de la ciudad, porque no es solo el esfuerzo público, sino también es la combinación del esfuerzo público con el esfuerzo privado. Y fíjense ustedes, algo interesante, en esa actividad no solo se hizo el concurso para que los jueces probaran los patacones, sino que cada puesto que estaba allí tuvo la oportunidad de también darle a todos los que estaban ahí. Se hizo un número de patacones que ellos cedieron a cero costo, sino para que la gente probara los productos que ellos vendían y eso hizo que la actividad tuviera la posibilidad de que todo el mundo saliera cenado. Pero además de eso, probara los gustos que tienen allí. Luego seguimos con nuestro trabajo con nuestros cuerpos de seguridad, con nuestros cuerpos de seguridad y prevención. Y en este último caso estuvimos en los bomberos. Nosotros hemos venido recuperando, eso ha sido paulatino, nosotros hemos venido recuperando primero las estaciones de bomberos. Ya nuestras cinco estaciones están funcionando. Además de eso, hemos venido recuperando las unidades de nuestros bomberos, que por supuesto, ustedes la vieron en la basílica. Ahí teníamos nuestras ambulancias, ahí tenemos todos nuestros cuerpos. Y son los que han venido respondiendo a las emergencias que se nos presentan por las lluvias. Ya sea para cortar algún árbol que haya quedado obstaculizando una vía, o ya sea para los incendios como el que tuvimos en Caciquemara. Ya nuestros equipos cada día van mejorando en el tema de estar mejor dotados para prestar un mejor servicio. Y esta última parte, esta semana, fue la posibilidad de incorporar al servicio un sistema ya mucho más tecnologías. Es una pistola infrarroja que están viendo allí, que tiene la función de lograr que nuestros bomberos entren a los sitios mucho mayor protegidos y ya identificando qué es lo que van a hacer. Esa pistola detecta el calor, el calor humano también. O sea, detecta el calor del incendio si es un incendio, pero detecta también el calor humano. Detecta si hay gases, detecta si hay fallas en los puntos eléctricos o en los sitios donde se haya podido originar los incendios. Y por supuesto, previene o hace que nuestros funcionarios entren con mayor grado de prevención, de cuidado. Entonces, eso nos ayuda a minimizar todos los temas que tenemos que ver con la exposición al riesgo por parte de nuestros funcionarios. Estas inversiones que hemos venido haciendo para nuestros cuerpos de seguridad y prevención es entendiendo que, como ustedes lo habrán visto, nosotros estamos en medio de un proceso de cambio climático. En ese proceso de cambio climático se van presentando incidentes de todo tipo. No les tengo que contar todo lo que ha pasado este año en materia de lluvias, pero sin embargo, cada vez que nosotros dotamos a nuestros funcionarios, ellos tienen mayor posibilidad y disposición para atender a la colectividad. Luego seguimos con otra parte que veníamos trabajando. Fíjense ustedes, esa es la iluminación de plaza para todos, o parte de ella, no es la iluminación completa. Comenzamos con 31 luminarias que bordean la primera parte que tiene que ver con la urbe, como la ven ahí atrás, junto con toda la posibilidad de tener iluminado la primera parte del estacionamiento. Ya en este momento, o sea, a partir de hoy, están los trabajos para la segunda parte que tiene que ver junto con la parte de atrás de la plaza, que también estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo, las vamos iluminando y las vamos limpiando. Al recuperar todo el estacionamiento, pues por supuesto, ya para el presupuesto del año que viene, vamos a abordar la estructura física de la plaza, que tiene mucho más complejidad. Pero sin embargo, en el marco de todo lo que hemos venido haciendo en Seguridad 365, en nuestro plan de Seguridad 365, iluminar es parte de lo que ayuda a la prevención. Porque yo no les tengo que contar cómo estaba Plaza de Toros de Oscura, Plaza para Todos de Oscura, que obviamente genera situaciones de inseguridad, porque cuando algo está oscuro, solo es amigo de los malandros. Y estuvimos posteriormente, el día viernes, acompañando al gobernador del estado, Zulia, en el tema de la entrega de la circunvalación, o de la recuperación de la circunvalación número 2. Y van en el mismo sentido del que les estaba hablando anteriormente. No solo estás recuperando la vialidad, sino que también la estás iluminando. Y eso te da la garantía y la posibilidad de lograr que vayamos poco a poco recuperando los espacios de la ciudad. Primero, que son vasos comunicantes. Pero segundo, también para que ayuden, junto con los cuerpos de seguridad, a la prevención del delito. Porque en la medida en que nuestra ciudad esté muchísimo más iluminada, en esa medida nosotros vamos logrando que también se disminuya todos los temas del delito. Esta obra, que evidentemente la presentó la gobernación del estado, Zulia, viene en complemento con todos los trabajos que también la alcaldía hace. Porque esa arranca de amparo hasta Plaza para Todos. Nosotros estamos de allí en adelante y ya también está iluminado esa parte de ahí hasta el Thompson. Y empezamos a trabajar del Thompson hacia Plaza del Ángel. De Plaza del Ángel ya está iluminado todo el milagro. Entonces, ahí vamos haciendo que todas nuestras vías vayan recuperando el espacio. Aspiramos continuar todos esos planes, no solo de asfaltado, sino de iluminación, en la medida en que vayamos recuperando también y que vayamos construyendo en base al nuevo presupuesto. Pero fíjense ustedes, si arrancas allí en amparo y terminas aquí prácticamente en el centro, pero además tienes Plaza para Todos también iluminada, y tenemos Guajira que está abordada hasta la entrada de las Tarabas, que no debería faltar de las Tarabas hasta la avenida, hasta la Circunvalación 2, completaríamos todo un circuito de iluminación que le permite a la ciudadanía moverse mucho más tranquila. Esta parte que viene de Tarabas hasta Plaza para Todos, hay que hacer unos trabajos más importantes porque hay que ponerle hasta postes. Pero en eso estamos. O sea, lo que le queremos decir a la ciudad es que combinamos las dos cosas. Combinamos nuestras actividades religiosas y nuestra fe mariana, junto con la actividad de gestión que no puede parar ni siquiera por las actividades feriales. Y estuvimos también en el marco de la institucionalidad en la conferencia realizada en el Hotel Tibisay en el Día del Corredor Inmobiliario. Fíjense ustedes, allí se expusieron las nuevas tendencias en materia inmobiliaria. Recuerden que si hay un sector que ha sido golpeado por todo el tema del efecto económico, es el sector inmobiliario. Sin embargo, el espíritu que le ponen, en este caso Bruno Angelini, que es su presidente, y el trabajo que han venido haciendo nos permite a nosotros ir avanzando con todo lo que vaya a ser la proyección de la ciudad el año que viene. Tuvimos también una reunión muy interesante con todo el sector empresarial y sus diferentes cámaras para abordar no solo el tema de los impuestos, de las tasas y de todo lo que tiene que ver con esa materia, sino también de la campaña de Maravino Consciente para ayudar a levantar mucho más recursos, más ingresos. Y allí, entre todos, estamos de alguna manera empujando. Y cerramos con una mega jornada social en Antonio Borja Romero, en el sector Nor Herrera. Eso es lo que nosotros denominamos la Maracaibo Profunda, que es la posibilidad de llevarle una atención integral mientras vamos resolviendo múltiples problemas. Allí tuvimos la oportunidad también de fumigar. Ahora, ahorita estamos en una campaña intensa de fumigación y aprovechamos la oportunidad para eso. Miren, no solo es que las lluvias hacen que crezca el monte y eso hace que crezcan los zancudos o aumente el número de zancudos, sino que también genera la posibilidad del agua en posada. Y como ustedes saben, el mejor amigo del agua en posada es el dengue. Entonces, nuestro llamado a que entre todos vayamos evitando tener agua en posada hasta donde podamos, porque evidentemente algunas veces tiene que ver con espacios específicos geográficos. Pero en la medida de lo posible, evitemos tener agua en posada. Nosotros tenemos una campaña intensa de fumigación. Todos nuestros equipos están desplegados en tres equipos que han venido fumigando las parroquias de Maracaibo. Pero bueno, son 18 parroquias con una extensión de superficie. Ustedes la conocen, pero en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir fumigando. Y eso es parte de lo que hicimos en la mega jornada social allí en Antonio Bora.